Entonces señores, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a continuar y quiero resolver esto para reforzar el tema de lo que vimos la clase pasada, de herencias. Aquí vamos a involucrar un nuevo concepto que se llama composiciones. Y aparte de eso, pues haciendo el desunciado, pues repasamos, vamos viendo elementos de la sintaxis del Cichar y del entorno de desarrollo. Ok, entonces miremos lo que dice aquí. Aquí están pues las condiciones, eso es importante que lo leen. Esto, algo similar va a ser la evaluación que vamos a tener nosotros, que es dentro de ocho días. Listo, bueno, aquí dice, el enunciado, el supermercado Zulu maneja diferentes clases de productos. A, B y C, productos de precio fijo, productos de peso variable y productos compuestos. Productos de precio fijo. Son el 99% de los productos que uno encuentra en un supermercado. ¿Qué son? La Coca-Cola, la Tumbe, Tumbe, es decir, todos los productos que no tienen variación en su precio. ¿Estamos claros? Yo llego a un supermercado, es todo lo que encuentro ahí listico ya para coger y echar el carrito de mercado. Todo lo que tiene un precio. ¿Cómo se calcula el precio? Entonces, el valor de venta, estos artículos, digamos, la variable precio es el precio sin IVA. Es el precio full. Y cada artículo tiene una tarifa de IVA. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un precio de mil. Y el IVA es el 16%. Entonces, ¿cuál será el IVA de una Coca-Cola que tenga de precio base mil? Entonces, yo multiplico mil por punto 16. Me da 160 pesos. Entonces, el IVA, 160, valor de venta, 1160. ¿Por qué? El valor de venta es el precio más el valor del IVA. Ahí no hay lío. ¿Sí o qué? Esa es la gran mayoría de los artículos y creo que no tenemos problema con eso. Ahora, también tenemos los productos de peso variable. ¿Aquí qué son? Son las frutas, las verduras y productos de charcutería. ¿Qué es la charcutería? O sea, quesos, jamones, todo lo que es el cabano, todo eso se considera charcutería. Entonces, si ustedes van a un supermercado por decir algo como Carulla, pues aplican esos conceptos. Entonces, las frutas no tienen un precio. O sea, yo sé el precio del kilo. Yo puedo decir que el kilo de mango Tommy es a mil pesos, por decirlo así. ¿Sí o qué? ¿Cuánto me valen 340 gramos de un mango que pesa 340 gramos? Entonces, el precio, vea que aquí es muy claro. Entonces, ¿cuál es el valor del IVA? Entonces, cuando hablamos de los productos de precio variable, ¿qué tenemos? El precio por unidad de medida. O sea, el precio del kilo. Entonces digo, mango Tommy. ¿Cuál es la unidad de medida del mango? Kilos. ¿Cuál es el precio del kilo? Mil. ¿Este mango cuánto pesa? Pesa 340 gramos. Entonces, ¿cuánto es el valor de un producto de eso? Entonces, aquí está muy clara la carga. Entonces dice, su precio depende de la cantidad vendida de su unidad de medida. Por ejemplo, 345 gramos de mango Tommy. El IVA, ¿cómo lo calculamos? El precio por la unidad de medida. O sea, el precio del kilo. Por la cantidad vendida. O sea, pero en este caso, digamos, la unidad de medida no es el kilo. Es el kilo. Entonces, como está representado en gramos, es .345. O sea, ¿o qué? Hay que saber, pues, que un kilo es un kilo y yo puedo decir 345 gramos o puedo decir .345 kilos. Mil gramos. O ponemos que la unidad de medida. Si la unidad de medida fuera mil gramos, entonces, pero es que estamos hablando de una unidad. No podemos decir, eso ya sería mil unidades. Por eso la unidad del mango es kilo. La unidad del mango es kilo. Unidad, kilo. Cantidad, la representamos. Cantidad vendida de ese mango. Lo reempresamos como .345. Que podemos decir que .345 kilogramos. O por mayor facilidad decimos 345 gramos. Pero es lo mismo, pues, ahí. Y ahí no tenemos que hacer, pues, conversiones en el programa. Listo. Ahora, por el tarifa de IVA. Si el mango paga un IVA del 10%, entonces calculamos cuánto es. Y el valor de venta es lo mismo. Es el precio por la unidad de medida. Por la cantidad, precio de la unidad de medida. Mil pesos vale el kilo. ¿Cuánto valen 500 gramos? 500 pesos más el IVA. Ahí está. Yo les doy aquí unos valores. Les digo, vamos a terminar de leer. Ahora, tenemos los productos compuestos. Entonces, los productos compuestos, ¿qué son? Son productos que están compuestos, como su nombre lo dice, por los artículos anteriores. Un ejemplo clásico de composición es una ancheta. Cogen y meten una botella de aguardiente, un queso, unas papitas, un salchichón. A una, y lo envuelven en un papel celofán y dicen ancheta número uno. ¿Sí o qué? Ahí está. Pregunta. ¿Será que la ancheta puede estar compuesta de productos de peso fijo y productos de precio variable? ¡Claro! Yo puedo armarme una ancheta bien bacana, por ejemplo, con un vino, unos quesos y unos jamones. ¡Ah, excelente! ¿Sí o qué? Ancheta, como se llama, ancheta francesa, llamémosla. Ahí está. ¿Sí o qué? Podemos tener eso. Entonces, pues, los productos, ahora, no solamente piensen en ancheta. Suponga que el supermercado dice, yo voy a coger el champú y le voy a amarrar un acondicionador y lo voy a pegar así con una cinta. ¡Pum! Y lo vendo. Entonces, ese es el combo champú con acondicionador. Que ahora se llama acondicionador. En mi tiempo se llamaba bálsamo. Yo no sé cuándo fue que... De un momento a otro se quedó llamando acondicionador. Yo fue que ni... Yo todavía le digo bálsamo y me goza mi esposa. Bueno, ahí está. Ahora, eso cambió. Bálsamo, rince y ahora es... Bueno, ustedes eso sí no saben. Y ahora eso se llama es... Se llama... Ya le dicen es... Eso le dicen... Sí, ya le dicen es acondicionador. Listo, bueno. Pero también, hagan cualquier cosa que yo venda junto. Pero lo venda como una unidad, ya lo voy a llamar producto compuesto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, ahora. El IVA de una ancheta... Yo no puedo decir que una ancheta tiene un IVA de 16%. ¿Por qué? Porque eso es falso. Porque el verdadero IVA de la ancheta es la suma de los IVAs de todos sus compuestos. Claro, ¿por qué? Porque es que una ancheta puede tener productos de diferentes tarifas de IVA. Una ancheta puede tener productos de cero IVA de centos. Puede tener productos del 10 y puede tener productos del 16 o de lo que sea. ¿Sí o qué? Y el valor de venta va a ser la suma de todos los valores de venta de sus componentes. Entonces, el arquitecto de soluciones... Supónete que ustedes son los programadores y tienen un arquitecto de soluciones. Y el arquitecto dijo... No, yo aquí... Entonces, ahora, antes de mirar el diagrama de clases... Voy a esconderlo aquí. Identifiquemos cómo podemos darle un enfoque a esto objetual. Vamos a hacer una solución, vamos a hacer un programa que nos calcule los valores de IVA y los valores de venta, pero démosle un enfoque netamente orientado a objetos. Entonces, si observáis, ahí podemos identificar una herencia. Tenemos productos simples, productos de precio variable y productos compuestos. ¿Será que yo puedo coger esas tres clases? Una se va a convertir en la clase producto simple, otra se va a convertir en la clase producto compuesto y producto ancheta, producto compuesto, por decirlo así. Esos tres productos, ¿será que podrían heredar de una superclase llamada producto que tenga características comunes? Correcto, entonces decimos, vamos a crear una superclase abstracta. ¿Por qué? Porque yo no vendo productos. ¿Cómo va eso? Yo vendo productos simples. Vendo productos de precio fijo. Vendo productos de precio variable. O vendo productos compuestos. Entonces, esa clase producto va a ser una clase abstracta. ¿Por qué abstracta? Porque yo no puedo definir artículos, no voy a poder definir objetos de la clase producto. Ahora, si observáis, todos los productos, ¿qué calculan? El valor de IVA y el valor de venta. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos los productos calculan el valor de IVA y el valor de venta. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esos son los dos métodos abstractos. Y yo en la superclase no los desarrollo, sino que simplemente los enuncio. Y toda clase que me herede de la clase producto va a estar obligada a implementar esos dos métodos. Entonces, vea que la promoción de venta de objetos y eso de clase abstractas no es que sea algo raro. Eso tiene mucho sentido. O sea, vea que con este ejemplo, para mí me parece que se ve muy clarito desde el punto de vista del enunciado. Ahora, ¿será lo mismo calcular el IVA para un producto de precio simple, para un producto de precio compuesto? No. Entonces, mira que se llama el método de la misma manera. Pero dependiendo de la clase de producto va a tener un comportamiento diferente. Eso ya es el polimorfismo de segundo nivel. Estamos hablando de polimorfismo a nivel de clases. El mismo método, con los mismos parámetros, se comporta diferente dependiendo del tipo de objeto a la cual estamos aplicando el método. Esos conceptos tienen que quedar aquí, grabados, sin ningún problema. Listo. Ahora sí miremos cuál es el diagrama de clases propuesto para esta solución. Entonces, empecemos con la clase producto. Entonces, la clase producto tiene tres atributos. ¿Qué es lo característica? Y eso que yo aquí, digamos, ya yo encontré un errorcito en estos días. La tarifa de IVA no debería ser un atributo de acá. Ya se me quedó ahí, entonces dejémoslo ahí. Ya les explico por qué debería sacar esa tarifa de IVA de ahí. Según este ejemplo, dice que cada artículo tiene un código de artículo, una descripción y tiene una tarifa de IVA que es un parámetro doble. ¿Sí o qué? Ok. Ahora, ¿qué métodos tenemos aquí? Entonces, está claro que estos son, vea que la clase producto es una clase abstracta. Si dan cuenta, la palabra producto está en itálica. Ahora, si miramos los atributos privados de la clase producto, son la descripción, el código y la tarifa de IVA. ¿Por qué? Eso es común a todos los artículos. ¿Por qué digo que debería sacar aquí la tarifa de IVA? Porque un artículo compuesto no tiene IVA. El que tiene IVA son los artículos que componen la composición. Pero bueno, dejémoslo ahí como error menor. ¿Listo? ¿No? Para hacer el enunciado tal cual. ¿Cuál? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que yo lo que hacemos, más fácil, si quisiéramos hacer el enunciado más bacano, más fácil yo lo que podría hacer es... El problema es que tampoco podría obtener esto. ¿Por qué? Porque el precio no lo puedo meter acá. Porque en los otros compuestos no tienen un precio. El precio se calcula. Hay que hacer un cálculo. Vamos a mirar es que solamente los artículos tienen código, descripción y tarifa de IVA. Esto tiene... Cada una de estas tiene una propiedad. La propiedad pública, descripción, la propiedad pública, ID y la propiedad pública, tarifa de IVA. Ok. Listo. Gracias. Entonces, cada uno de esos tiene su respectiva propiedad. Ahora, miremos los métodos. Tiene un método que llama producto. ¿Qué pasa cuando el nombre del método es igual al nombre de la clase? Es el constructor. Y si miran, los parámetros son string, string doble. ¿Qué le estamos pasando? El código del producto, la descripción y le estamos pasando la tarifa. En el constructor de la clase producto. Ahora, si observan, también tenemos el método obtener valor IVA y el método obtener valor venta. Y son métodos abstractos. ¿Por qué? Están en cursiva. Ahora, miremos primera clase. Precio, producto de precio fijo. Que tiene un artículo de precio fijo especial que no tenga la clase genérica. Le queda faltando el precio. Entonces, esta, le definimos el precio y a su vez queda con su propiedad de precio. Ahora, como esta clase hereda, esta flechita significa herencia. Como la clase producto, precio fijo, hereda de la clase producto. Vea que tenemos implementados los métodos obtener valor IVA y obtener valor venta. ¿Por qué? Porque lo deben de definir. ¿Listo? Entonces, si miramos acá, también tiene un constructor. Y el constructor de producto precio fijo, ¿qué tiene? String, string, doble. Si se dan cuenta, estos son los tres parámetros del constructor de la superclase. Y aparte de eso, le adicionamos otro doble. ¿Qué es el precio? Claro que esos precios dobles, a mí, ya me gusta más manejar los decimal. Ahorita, eso sí lo quiero cambiar ahora. ¿Listo? Y definimos también tu tube string para poder mostrar los objetos por pantalla. Aquí también tenemos un tube string. ¿Listo? ¿Está claro por qué la herencia de producto a producto precio fijo? Ahí es muy claro. Ahora, miremos la herencia de los productos de precio de peso variable. ¿Qué tiene un artículo de peso variable que no tenga el producto genérico? Tiene una unidad de medida. Que aquí viene kilos, aquí vendría kilos, litro, onza, en lo que yo vendo ese producto. ¿Está claro? Que normalmente en Colombia solo manejamos dos unidades de medida. En Colombia, por ley, nos manejamos en los supermercados onzas, todo lo debemos de convertir a mililitros. O sea, todas las unidades de medida líquidas se convierten a litros y la unidad de medidas de peso en kilogramos. Es el estándar colombiano. Pero habrán otros países que manejen otras unidades de medida. Y como nuestro cliente para el software es el mundo, entonces nosotros siempre debemos de darle a nuestros programas ese toque internacional. No cazarnos, por eso todo lo que es plata, decimales. Entonces uno debe estar como pensando en eso, siempre. Eso se le debe volver a un nuevo hábito. Así hacemos software de mejor calidad. Bueno, entonces ¿qué tenemos? La unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Kilo, litro, onza, gramo, hectárea, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Ahora, precio por unidad de medida. ¿Es lo que vale esa unidad de medida? Si yo digo que la unidad de medida es kilo, ¿cuánto vale un kilo? Si yo digo que la unidad de medida es litro, ¿cuánto vale un litro? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si yo digo que la unidad de medida es kilo, ¿cuánto valen .345 kilos? Y .345 kilos, sabemos que son 345 gramos. Y la cantidad, esta viene siendo el tercer componente. La cantidad viene siendo .345. Cantidad de medida, 1.5. Estoy vendiendo kilo y media de solo homo extranjero. Ahí está. Ahora, vea que esta clase, como hereda de la clase de producto, tiene que implementar los métodos, obtener valor IVA y obtener valor venta. Tenemos el constructor. Y si ustedes observan el constructor de la clase producto peso variable, el constructor de esta clase tiene todos los parámetros del constructor de la superclase. Que es string, string doble. Y le adiciona los propios de ella. ¿Qué es qué? String para la unidad de medida, un doble para la cantidad y otro doble para el precio por unidad de medida. Listo. También tenemos el tubestring para poderlo mostrar en pantalla. Y obviamente tenemos las propiedades de la clase heredada. Ahora, aquí tenemos un dolor de cabeza. Producto compuesto. Si ustedes se dan cuenta, esta clase tiene dos flechas. Esas dos flechas no es de adorno. No es que hay, no, hagámosle con dos flechitas para que me quede más fino. No me caiga, no. Esas flechas tienen todo el sentido del mundo. Todo lo que hay en un diagrama de clases no es de gratis. Todo rengloncito. Tiene esto. Aquí esto me está delatando que este diagrama de clases lo hice yo con una herramienta que se llama Enterprise Architect. Si puedo, lo veremos ahorita al final. Es que yo hago el software y luego le digo, con este software construime el diagrama de clases. Y trae, él me construye el diagrama de clases. O sea que podemos luego comparar a eso ya va, le hacemos ingeniería inversa. Y vemos si lo que construimos si corresponde al diagrama de clases que queríamos implementar. Entonces miren esto. Eso lo hacen las empresas de desarrollo de software, de calidad. Usted es contratado en una empresa, a usted le entregan un diagrama de clases y unas reglas de negocio. Dicen arranque. Usted entregó el software y su software puede funcionar perfecto. Le hacen ingeniería inversa y compara los dos diagramas de clases. No es. Se lo devuelve, no está mal hecho. Yo le dije que me implementara ese diagrama de clases, no otro. Entonces pílase que tenemos que aprender a leer esto al dedillo. ¿Ok? Miremos la clase de producto compuesto que es la que más escozor nos da. Dijimos que un producto compuesto estaba compuesto de qué. De productos. Entonces si ustedes se fijan, solamente tiene un atributo privado que llama productos. Pero productos es qué clase de dato. Es un arreglo. ¿De qué clase? De la clase producto. Entonces ustedes dicen, espere, espere, espere. Usted no me dijo pues que yo no podía instanciar objetos de la clase de producto porque la clase de producto es abstracta. Tiene razón. Usted no puede instanciar un producto de la clase de producto porque esa es abstracta. Pero usted sí puede crear arreglos de la clase de producto. Usted vea lo que le está diciendo y tiene todo el sentido del mundo. Un producto compuesto está... ¿Cuál es el atributo? Un arreglo. ¿Un vector? ¿De qué? De la clase de producto. Y eso es lo que le estamos diciendo ahí en el diagrama. Por eso es esta flecha. Esta flecha significa composición. Significa que la clase producto compuesto, como su nombre lo dice, está compuesto de qué. De N productos. Y esa flechita ahí donde ustedes la ven se llama composición. Y aquí me dice que la clase producto compuesta está compuesta en productos. Él aquí me muestra el atributo. Dice el atributo productos, el atributo productos hace clase de esta clase. Y ahí estamos planteando la composición perfecta. Pero aparte de que tiene composición, también tiene herencia. Y eso se da. Claro. Entonces ahora, ¿cuáles son los métodos? Tiene que implementar obtener valor IVA. ¿Y cómo vamos a implementar obtener valor IVA? Recorriendo ese arreglo de productos. También tiene obtener valor venta. Tenemos que recorrer ese arreglo de productos. También tiene un tube string. Claro. Vamos a convertir esa cadena, la vamos a convertir en un tube string. Y tiene la propiedad producto. La propiedad producto es que devuelve un arreglo de productos. ¿Será que mi propiedad no me devuelve un arreglo? Las propiedades no solamente definen un valor. Las propiedades, una propiedad me define a mí cualquier clase de objeto. Puede ser el valor de retorno de una propiedad. Listo. Sigamos entendiendo el enunciado. Aquí tenemos la clase program. Program, recuerda que siempre que creamos un nuevo proyecto de consola, nos crea la clase program. Y pregunta, ¿por qué el main de la clase program tiene una rayita? ¿Por qué está subrayado el main? Ese método. Eso tiene sentido. ¿Por qué el main es estático? Entonces, en un diagrama UML, los métodos que sean en cursiva son abstractos. Los métodos que sean subrayados son métodos estáticos. Nos pregunta, ¿será que puede haber un método estático y abstracto al mismo tiempo? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estático es que yo no declaro un objeto de la clase. Mientras que, si nosotros definimos un método estático, es porque tengo que, puedo utilizar la clase sin declarar el objeto. Aunque no hemos todavía visto en profundidad la diferencia entre estático versus no estático. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Vea cómo sería el programa principal. Yo le digo, usted debe implementar el diagrama de clases y hacer la prueba con este programa. Es decir, este es el código de la clase examenur, de la clase principal, class program. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vea, si yo le digo, producto precio fijo. Aquí creamos un producto. El aguardiente ancioqueño. Ah, pena sé si o qué. No puede faltar. Tarifa de IVA, 16%. Precio, 23 mil. ¿Sí o qué? Ahí que creamos un producto de precio fijo. Producto de precio fijo, 2. Producto 2, Ron Medellín. Ahí está. ¿Sí o qué? Tiene un IVA y tiene un valor. ¿Verdad que tiene sentido o no? Producto 3, es un producto de peso variable, el cábano. Entonces, el cábano tiene una tarifa de IVA del 16%. El cábano, ¿cómo lo vendo? Por kilos. ¿Cuántos voy a vender? 980 gramos de cábano. ¿Cuánto vale un kilo completo de cábano? 7,800. Ustedes vean que el programa, la programación de tarjetas se vuelve habladito. Ahora, producto 4. ¿Sí o qué? Es un producto de peso variable, queso holandés. Vale, tiene una tarifa de IVA del 16. Se llama kilo. ¿Y? ¿Cuánto estoy vendiendo? 567 gramos y el kilo completo de queso holandés vale 9,500. Ahora, de la clase producto voy a crear una cosa llamada producto sancheta. Y producto sancheta es un arreglo. ¿Compuesta de qué? Del producto 1, del producto 2, del producto 3 y del producto 4. Ojo. Vea que yo, de la clase producto, que es clase abstracta, no puedo distanciar un objeto. Pero sí puedo crear un arreglo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Pero luego le decimos que el producto 5 es igual a un producto compuesto. ¿Y de quién está compuesto? Se llama producto 5. Ancheta o nebrio. Tarifa 16. ¿Y de cuáles son los productos? ¿Y qué? Productos de ancheta. Vea que le estoy pasando como parámetro al constructor, ¿qué? El arreglo. ¿Listo? Si luego hacemos un for each y luego creamos otro arreglo de la clase producto llamado productos, con producto 1, producto 2, producto 4, producto 5. Vea que producto 5 es un producto. Pero al interior tiene un arreglo de productos. Porque tenemos que ver las cosas como objetos. Si hacemos un for each de ese arreglo, digo for each producto, in productos, y por cada producto escribimos el producto. ¿Qué nos debe salir en pantalla? Nos debe salir este diagrama. Voy a ponerlo un tantito más grande. Nos debe dar esta salida. Usted vea que el reto, este es el reto que hay que hacer. Entonces, cuando le digamos, producto de precio fijo 1, nos debe decir al frente a guardiante antioqueño. Debe saltar y después me dice, tarifa de IVA, precio, valor IVA, valor venta. Producto 2, el RON. Valor, valor tarifa de IVA, precio, valor venta, valor IVA. Lo mismo para el producto número 3. Y para el producto 4. Pero para el producto 5, nos debe decir, tarifa de IVA 16. Componentes, aguardiente antioqueño, RON, Medellín, Cábano, Holandés. Valor de IVA, 9,765. Si ustedes suman ese IVA, ese IVA corresponde a la suma de los IVAs anteriores. Y si miran el valor de venta, el valor de venta corresponde a la suma de los valores de venta anteriores. Ese es el enunciador que tiene sentido. ¿Listo? Sigue en esa nimiedad de examen. ¿Listo? Esa nimiedad de examen. Una nimiedad. ¿Cómo? Una hora y media, pero que hoy no... Entonces vamos a implementarlo. Si yo aquí explicándolo, lo explico como en 40 minutos. Ustedes haciéndolo ahí sin tenerse lo que explicar a nadie. 15 minutos, hace eso. ¿Listo, señores? ¿Acepta? Ese es el reto. ¿El padre bacano, el enunciado? Este enunciado es una elegancia de enunciado. Vamos a hacerlo bien hechecito. Ustedes no saben lo difícil que es hacer un enunciado de estos. Un enunciado de estos bien hechos. Es muy difícil de hacer. Uno encontrar una herencia de algo que sea lógico. Porque uno mira un libro. Ejemplo de herencia. La clase Renault hereda de la clase carro. Y uno, coño, ¿qué es esto? Y el Renault 4 hereda de Renault. Eso no sirve. Tenemos que hacer ejemplos que uno vea. Vamos a materializar los ejemplos. Bueno, entonces, vamos a comernos este enunciado por despacio, de a pedacitos. Eso no es difícil. Y no importa que sea difícil. Menos mal es difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. ¿Sí o qué? Nosotros cuando ustedes decidieron meter a esta carrera, ustedes decidieron entrar al club de los Highlander. El resto son mortales. ¿Listo? Entonces, menos mal, es difícil. Primera característica. Y no importa que sea muy difícil. Porque cuando uno le coge el gusto a esto, es extremadamente enriquecedor y satisfactorio. O sea, aprendan a disfrutar la programación. Si no lo disfrutan, se les vuelve una tortura. Ustedes disfrútenlo y lo van a gozar mucho. Yo lo gozo mucho. Bueno, entonces vamos pues. Entonces vamos a venirnos aquí. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser una aplicación de consola. Y le vamos a llamar Supermercado. Supermercado Zulu. Ahí está. Ah, listo. También hay un videíto de eso. Ahorita los muestro. Ok. Entonces miren acá mis muchachos. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Inicialmente, él aquí creó la clase Program con el método Main. Y vamos a hacer exacto el diagrama de clases. Bueno, solamente voy a cambiar unos dobles por décimal que no me gusta que sean dobles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Siempre que vayamos a implementar esto, debemos de empezar por la clase de arriba. O sea, si ustedes van a implementar un diagrama de clases y tienen la herencia de 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 la herencia, no pueden empezar por la de abajo. Siempre tienen que empezar por la superclase. Implementar de la superclase para abajo. ¿Por qué? Porque uno necesita cosas abajo de lo que hay arriba. Entonces no tiene sentido empezar por una clase intermedia. Entonces empecemos por la clase Producto. Entonces, vamos a decirle aquí clic derecho en el proyecto Supermercado. Y vamos... ¡Ey, pues, pucha, yo hice otra cosa! No, espere que esto fue una... Me equivoqué. Clic derecho. ¡Epa, otra vez! Clic derecho y le vamos a decir agregar y vamos a agregar una clase. ¿Nombre de la clase? Fácil. Vamos a empezar con nuestra superclase que es la clase Producto. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí un tantito más grande para que quede más cómodo. Bueno, tampoco tanto. Al 150 queda bien. ¡Listo! La clase Producto. ¿Qué es lo primero que le tenemos que decir? Es una clase abstracta. Entonces le ponemos el apellido Astra. Entonces aquí le ponemos una Astra Class Producto. Si me pueden ir siguiendo, vale. Yo voy a tratar de hacerlo a una velocidad no muy acelerada para que lo podamos hacer todos. Astra Class Producto. Fácil, ¿sí o qué? Luego, ¿qué vamos a definir? Los atributos de la clase Producto. ¿Cuáles son los atributos de la clase Producto? Tenemos el atributo String. Tenemos el ID del producto. Y lo vamos a definir como un atributo privado. Entonces le decimos Private String ID. Tal cual como no me lo pide el diagrama de clases. Aquí está. También tenemos la descripción. No se recomienda decirle coma descripción. Se recomienda gastarse un renglón por cada atributo. Es orden. Es orden en el código. Cuando ya estés desarrollando el método, si hacemos la lista de variables. Pero aquí, cuando estamos hablando de atributos, la recomendación es para yo aquí hice un daño. Yo hice pues BB, es control B, control B, listo. También, ¿qué otro atributo vamos a definir? También tenemos el atributo descripción. No se recomienda que le coloquen tilde. Aunque ya aguanta la tilde. Y el otro atributo privado es el tarifa de IVA. Fácil. Entonces le decimos Private. Este ya lo definimos como un doble. Le decimos tarifa IVA. Tarifa IVA. Tal cual como está el diagrama. Lo voy a definir. Fácil, ¿sí o qué? ¿Cómo? No, pero los de plata. La tarifa IVA, lo que sea plata, lo pones decimal. Pues la tarifa IVA si son números con decimales. Es decir, no aguanta tener decimal. Listo. Ahora, tenemos eso. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer más luego? Íbamos a definir las propiedades. Entonces, una forma de definir la propiedad es que me paro en el atributo. Le digo clic derecho, refactorizar. Y después le decimos encapsular campo. Y aquí me está mostrando cuál es el método abreviado. Control R y E. Vea de nuevo. Me paro en el atributo. Clic derecho. Le digo refactorizar. Y aquí le decimos encapsular campo. Control R y E. Después le digo aceptar. Aceptar. ¿Y el qué hace? Me crea la propiedad. O yo digito simplemente todo este código. Ahí está. Digito esto. Public string ID. Return ID. Y ZIDID. Ahí definimos la propiedad. ¿Cómo diferencio yo la propiedad del atributo? Si ustedes miran el diagrama, está así. La propiedad ID es con la I mayúscula. Mientras que el atributo ID es con la I minúscula. Esa es la diferencia. Que la propiedad es con la I mayúscula y el atributo privado. De la misma forma lo hacemos con descripción. Entonces, ¿cómo es que es? Control R y E. Aceptar. 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 Aplicar. Y ya nos crea el atributo público. Ya nos creó la propiedad. Perdón. Descripción. Y yo la paso para bajito por orden. No me gusta tenerlas ahí revueltas. Entonces vean que aquí la diferencia está. Que el atributo es con la D minúscula. Y la propiedad. Es con la D mayúscula. Luego viene la tarifa de IVA. Lo mismo. Control R y E. Tarifa de IVA. Aceptar. Y aplicar. Y aquí me creó. Tarifa IVA. Por orden. Yo la pongo aquí. Ahí está. Entonces, si observáis. Ya tenemos. Esta parte. Y tenemos. Las Properties. Ya tenemos. Medio diagrama. De la primer clase. Si o que. No era tan difícil. Si o que. Ahora. Esta clase. Como es abstracta. Vamos a definirle. Un constructor. Entonces. Si quieren. Le colocan aquí. Le colocan el región. O le colocan. Estos son los atributos. Estos son los atributos privados. Esto de aquí son las propiedades. Y ahora vamos a definir. El constructor de la clase producto. Entonces en el constructor. El constructor. Siempre es un atributo. Siempre es público. No hay constructores privados. Y el constructor se llama. Como se llama la clase. Entonces le decimos. Public producto. Entonces ustedes dicen. Ay no. Pero este mal sí es charro. Me dice. Que yo no puedo distanciar. Un objeto. De una clase abstracta. Sin embargo. Le está haciendo un constructor. Se dan cuenta. De la inconsistencia de eso. Si yo no puedo distanciar. Un objeto. De una clase abstracta. Para que le creo un constructor. Ah. Si o que. Que eso no tiene sentido. El sentido es el siguiente. Que las clases. Que me hereden de ahí. Me van a heredar también el constructor. Es para no tener que hacer. El constructor. En cada clase. En cada clase que herede. Sino para poder heredar el constructor. Entonces vamos a decirle. Que de la clase producto. Y como yo soy tan copietas. Ni bobo que fuera. Voy a copiarme todo esto. Epa. Voy a copiarme esto. Y se lo voy a pegar aquí. Con los parámetros. ¿Cuáles son los atributos del constructor? Son el ID. La descripción. Y. La tarifa de IVA. Epa. Ahí está. Si observáis. Ahí tenemos. El constructor. Ahora. ¿Qué hacemos en este constructor? Le decimos. Adis ID. O sea. Al atributo privado ID. Hágalo igual al ID. Y lo mismo hago para el resto de. Lo mismo hago para el resto de cosas. Adis descripción. Hágalo igual al parámetro del constructor. Descripción. Y adis tarifa IVA. Hágalo igual al parámetro. Tarifa de IVA. Del constructor. Ahí tenemos el constructor. Ahora. Vamos a hacer. El. ToString. Entonces. Para hacer el ToString. Entonces aquí voy a colocar. El ToString. Entonces vean pues. Como hacemos el ToString. El ToString. No lo va a hacer de cualquier manera. Si observamos el enunciado. Vean que el enunciado. Cuando el me imprima algo. Vean que. El siempre me está mostrando. El código del producto. La descripción. Salta de línea. Me muestra tarifa IVA. Y me muestra el tarifa IVA. Después de unos punticos. Eso es por qué. Porque si ustedes miran. El ToString. De la clase. Producto Precio Fijo. Va a usar el ToString. De la. De la. De la super clase. Entonces hagamos el ToString. De la super clase. Bien hecho. Para que pueda ser heredado. Por los otros ToStrings. Entonces vamos a hacer. Ese ToString así. Entonces aquí le decimos. Public. Y aquí le decimos. Override. ¿Por qué? Porque el método ToString. Ya existe. Porque toda clase. Que nosotros creemos. Hereda. De otra super clase. Que es la clase OJIT. Entonces el método ToString. Ya lo heredamos. Pero es una herencia mala. Porque a mí no me sirve. Ese ToString. Ese ToString. Es una chanda de ToString. Entonces vamos a hacer. Un ToString que nos sirva. Entonces por eso. Cuando nosotros decimos. Public. Override. Me sale la lista. De las cosas que yo puedo. Overridear. En esa clase. Y que puedo overridear. En esa clase. Podemos overridear. El ToString. Entonces digamosle. ToString. Entonces aquí me dice. Return. Va a ser ToString. Vea. Que él automáticamente. Me dice. Ah no. El ToString de esta clase. Va a ser igual al que. Al ToString de la otra clase. Y ya. Pero yo no quiero eso. Yo lo quiero hacer. Mi propio ToString. Entonces vea. Pues como vamos a cambiar. Este ToString. Este ToString. Vamos a usar. Y aprendan a utilizar. Una clase. Que llama la clase. String. Format. Entonces cuando le digamos. String Format. Vamos a formatear. Fíjate que aquí se le pone. S String con S mayúscula. Creo si. String Format. Y en el String Format. Que vamos a hacer. Aquí es la S con mayúscula. Porque no estamos usando. El String como tipo de datos. Sino el String como clase. Que le vamos a decir. Vea. Primero va a ir una variable. Que corresponde al código del producto. Esa variable se llama. ID. Después. Va a ir otra variable. Que corresponda. Al nombre del producto. Esa variable se va a llamar. Descripción. Luego. Quiero que me salte de línea. O sea. Un bach en las N. Luego. Quiero que me coloque un tabulador. O sea. Las T. Y estoy despegándome a esto. Vea. Código del producto. Descripción del producto. Me salta de línea. Me pone un tabulador. Va a ver. Aquí el tabulador. Luego me vas a escribir la palabra. Tarifa de IVA. Luego me escribe la palabra. Tarifa. Tarifa que. Tarifa IVA. Me colocas un viajado de punticos. No sé cuántos. Voy a ponerlos ahí al arepaso. Y enseguida los cuadramos. Y después de que me coloque un viajado de punticos. Me va a colocar. La tarifa del IVA. Pero me la vas a colocar formato de números decimales. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Cómo así que formato de números decimales? Entonces le decimos. Luego viene el parámetro 3. El parámetro 3. ¿A qué corresponde? El parámetro 3. Corresponde a. La tarifa de IVA. Pero si yo quiero que esto me aparezca con. El signo decimal. Le decimos. D. Dos puntos D. Significa que me lo maneja. Ah no. No. Miento. 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 P. P es para. Para que me lo maneje como un porcentaje. Así es. El parámetro 2. Ahí me salte uno. Y ese es nuestro. TubeString. ¿Qué nos quedó faltando de esta clase? Nos quedó faltando. Hacer el llamado a los métodos. Métodos abstractos. ¿Cuáles son los métodos abstractos de esta clase? Son el método. Obtener valor IVA. Y obtener valor venta. Entonces como son los métodos abstractos. Que están en cursiva. No se implementan. Solamente se enuncian. Entonces le vamos a decir aquí. Le vamos a decir aquí. Public abstract. Ahí le colocamos el apellido. El tipo de retorno. Aquí en el diagrama de clase. Está doble. Ese es el que vamos a cambiar. Vamos a ponerle mejor decimal. Decimal es un mejor tipo de datos. Para manejar dinero. Con doble también funciona. Pero todo lo que sea dinero. Acostúmbrense que es mejor manejarlo doble. No decimal. Entonces le decimos. Public abstract decimal. Y el método se llama. Obtener. Valor. IVA. Y no tiene parámetros. Y de forma muy similar. Vamos a decir. Public abstract. Y aquí ya no es obtener valor IVA. Sino que es el método. Obtener. Valor. Venta. Sí señor. Sí señor. Es para que el IVA. Para que. Ese P. ¿Qué significa? Que ese número me lo vas a manejar como un porcentaje. Si ustedes observan. Vean aquí en el cosito. En la salida. Ve que le dice. Punto 16. Lo va a manejar como 16,00%. Eso lo hacemos. Es gracias a esa D. Es la P que me permite formatearlo así. Y si yo le digo P. Y si le decimos P. ¿Cómo es? Ahí está. P. Si le digo P3. Me lo maneja con tres decimales. Le digo P1. Me lo maneja con un decimal. Le digo P0. Me maneja ese porcentaje con cero decimales. ¿Listo señores? Muy bien. Continuamos. Si ustedes observan. Esta es la clase producto. Ya hicimos todo. Lo del diagrama de clases para la clase producto. Pero no la puedo probar todavía. Yo todavía no puedo probar mi programa. ¿Por qué no podemos probar? Porque si yo me vengo aquí a la clase main. Y yo le digo que la clase producto. Voy a crear un objeto llamado mi producto. Y yo le digo que mi producto es igual a new producto. Aquí encuentro el ID. Entonces supongamos que el producto mío se llama el producto 1. Supongamos que el producto se llama leche. Leche que maneja una tarifa de IVA del 16%. Vea lo que pasa aquí. Me saca error. ¿Por qué saca error? Si miramos el error que dice. No se puede crear una instancia de la clase o interfaz abstracta producto. ¿Por qué? Porque es un producto abstracto. Yo no puedo definir objetos de la clase producto. Puedo crear arreglos de la clase producto. Eso sí puedo hacer yo. Yo le puedo decir esto. Que de la clase producto. Creamos un arreglo llamado productos. ¿Cierto? Y que productos es igual. Pero esto es un arreglo. Entonces como es un arreglo. Lo puedo poner así. Y le digo que productos es igual a new. Producto. Y le digo 10. Epa. El 10 viene aquí. Esto sí lo podemos hacer. Si ustedes se dan cuenta. Que ya no saco de error. ¿Qué estoy haciendo? Yo no puedo crear un objeto de la clase producto. Pero sí puedo crear arreglos. De todo lo que herede producto. Si yo tengo 500 clases de productos diferentes. Todos los productos pueden ser parte de ese arreglo producto. Y eso es muy poderoso en conceptos de programación. ¿Por qué? La programación nos ha dicho. La programación tradicional. ¿Qué nos dijo? Los arreglos son elementos heterogéneos. Entonces yo defino un arreglo de enteros. Son solo enteros. Un arreglo de dobles. Solo dobles. Pero aquí la programación orientada a objetos rompe ese paradigma. Y dice. Ah. Usted me puede crear un arreglo con diferentes cosas. Y es lo que estamos haciendo ahí. Puedo crear un arreglo donde haya metidos. Productos simples. Productos compuestos y productos. Productos de precio. Productos simples. Productos compuestos y productos de precio variable. Me hago entender. Todo lo que herede de la clase producto. Todos los hijos de producto. Pueden pertenecer a ese arreglo de producto. Y eso es muy poderoso. Eso nos va a permitir hacer cosas en lógica muy. Es que el software ahora es una maravilla. Por este tipo de cositas. Es por todo lo nuevo que le podemos involucrar. Entonces ahí hay mucho concepto. Listo. Dejémoslo ahí. Todavía no podemos probar nada. Ahora sí. Para poder probar. Tenemos ya que hacer la primer clase. Que es esta clase. La clase producto precio fijo. Vamos a hacerle. Entonces si observáis. Aquí tenemos nuestro explorador de soluciones. Y en nuestro explorador de soluciones. Tenemos la clase producto y la clase program. Ahora creemos otra clase. Clic derecho. Agregar clase. Y ahora ya creemos la clase producto. Precio. Producto precio fijo. ¿Sí o qué? El estándar que nos dice. Que cuando la clase la compone en varias palabras. Utiliza la palabra completa. Pero vas capitalizando cada. Le vas poniendo en mayúscula. La inicial de cada nueva palabra. Tal cual. Ahí está. Aquí tenemos la clase producto. Voy a ponerla aquí más grandecita. Lo primero que le tenemos que decir. Es que la clase producto. La clase producto precio fijo. Hereda. De la clase producto. ¿Sí o qué? Entonces cuando le decimos hereda. ¿Qué le vamos a decir? Le decimos dos puntos. Y colocamos la clase que hereda. Y aquí hereda. De la clase. Producto. Ahí está. Fácil. ¿Cuáles son los atributos de la clase producto precio fijo? Solamente que tiene adicional. El precio. Entonces vamos a decirle aquí. Private. Y el precio es de tipo. Aquí lo definí doble. Pero lo voy a cambiar a. Lo vamos a cambiar a decimal. Para que nos quede mejor. Private decimal. El atributo precio. Este es el precio sin IVA. Tengan en cuenta eso. Precio de producto sin IVA. Ahora. ¿Ya qué hacemos? Hacemos la propiedad. Tenemos el atributo. Y vamos a definir también una propiedad. Que nos permita establecer y modificar ese precio. Entonces le decimos. Control R. E. Entonces aquí. Aceptar y. A explicar. Y aquí ya nos quedó. El atributo. Y nos quedó su propiedad cita. Ahorita. Vamos a hacer. El constructor. De la clase precio. Entonces le decimos aquí. Public. Y aquí le decimos. Producto. Precio fijo. Y ojo. ¿Qué parámetros viene del constructor? Entonces para este constructor. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiarme el otro. Voy a copiarme este pedacito de aquí. ¿Qué atributos le vamos a pasar? Epa. Es acá. Es acá. Le vamos a pasar. Todos los atributos del constructor de la superclase. Y los atributos. E. Cerré el. Cuepucha. Ese no lo podía cerrar. Bueno. Ahorita lo activo otra vez. Tengo que ver por acá. Ventana. No. Por acá. Ver. El explorador de soluciones. Nunca me cierro. Esta nunca se debe cerrar. Más bien. Así. Quitémosle el pincito. Y aparte de eso. Le voy a agregar el nuevo atributo. ¿Cuál es el nuevo atributo? Es precio. Pero ojo. Le decimos aquí. Le agregamos un decimal. ¿Qué es el? Precio. Ahora. Pero ojo. No todos los atributos los vamos a cargar aquí. Entonces le decimos dos puntos. Base. Y le pasamos. ¿Cuáles son los atributos de esos? ¿Qué le vamos a pasar al constructor? Al constructor de la superclase. ¿Cuáles son? Le pasamos el ID. Le pasamos la descripción. Y le pasamos la tarifa de IVA. Se los vamos a pasar a quién. A la. Super. A la clase base. Vean que él automáticamente me organizó la línea. ¿Sí lo ven? Ahora. ¿Qué tenemos que establecer aquí? Le decimos. A disprecio. O sea. Al atributo privado precio. Hágalo igual a. Precio. Y ahí tenemos ya el constructor. Y si os dais cuenta. El constructor de la clase producto precio fijo. ¿Qué utiliza? Utiliza el constructor de la clase base. Eso es muy importante entenderlo. ¿Listo? Ahora. Ahora. Vamos a implementar. Vamos a implementar. Y si os dais cuenta. Ya tenemos el atributo. Tenemos la propiedad. Ya tenemos el constructor. Vamos a implementar los métodos abstractos. Entonces cuando le decimos public. Y escribimos la palabra override. Y escribimos la palabra override. ¿Qué me sale? Me sale la lista de cosas que yo puedo override en esta clase. ¿A qué le puedo hacer override? Mira que aquí ya la lista es más grande. A obtener valor IVA. A obtener valor venta. Y le puedo hacer un override al toestrin. Estos dos es porque estoy haciendo un override de qué clase. Estoy haciendo public override. Estos dos es porque los estoy sobre escribiendo de la clase que acabé de heredar. Los estoy implementando. Y este toestrin es porque lo voy a sobre escribir de la super clase. O de la clase base. Entonces vamos a decirle public override. Obtener valor IVA. ¿Verdad que él automáticamente me coloca el tipo de datos? Que es decimal. Y me lanza una sección. Porque yo si quiero. Si ese código es muy complejo. Y yo quiero probar ya. Yo lo puedo dejar así con la sección. Para poder terminar mi clase y poderla compilar. Porque recuerde. Esa clase no compila. Si yo no implemento todos los métodos abstractos. Dejo ahí la sección lanzada. Es un not implemented exception. Y luego. Ya cuando tenga tiempito lo hago. Listo. Es posible hacer eso. Muy posible. Yo necesito probar ya. Y todavía no tengo forma de hacer ese método. Pero aquí si lo vamos a hacer. Entonces como dijimos que iba a ser el IVA. De un producto de precio simple. Aquí tenemos que mirar las reglas de negocio. Aquí me dice que un IVA de un producto de precio simple. El IVA. Es el precio por la tarifa de IVA. ¿Sí o qué? Vean qué belleza. Entonces ustedes dicen. Pero coño. Uno dice. El precio por la tarifa de IVA. Entonces return. Yo le digo precio. Por. La tarifa de IVA. Pero cuál tarifa de IVA. Si tarifa de IVA no existe en este programa. Existe la variable tarifa de IVA. No existe. Pero como la propiedad pública yo la heredé. De la superclase. Yo aquí le puedo decir. Por. Tarifa IVA. Y vean que ya me aparece con una llavecita. ¿Por qué? ¿Qué es esta tarifa de IVA? Esta tarifa de IVA. Es la propiedad. Que yo heredé. Ahora. Aquí me está saliendo un problema. Es de tipo de datos. ¿Por qué? Estoy multiplicando. Él dice. Yo no puedo multiplicar un decimal. Y un doble. ¿Quién es el decimal? Es el precio. ¿Quién es el doble? La tarifa de IVA. Entonces nos toca hacer un casting. Vamos a decirle. Decirle. Pero ¿sabes qué? Esto. Trabájamelo como un. Decimal. Y así. Ya no pone problema. ¿Listo? Le hice un casting. Ahí a esa variable. Para que me dejara. Ahí tenemos que obtener el valor IVA. Ahorita hagamos el otro. Override. Entonces yo le digo public. Override. Y me aparece la lista. De lo que puedo. Overridear. Y ya que ya desapareció. El obtener valor IVA. Porque yo no lo puedo sobreescribir sin una vez. Yo no lo puedo sobreescribir más de una vez. Por eso ya me desapareció. Obtener valor venta. Vamos a hacer el public override de valor. Valor venta. Entonces. ¿Cómo es el valor de venta. De un artículo. Con precio fijo. Miramos la regla de negocio. Muy sencillo. Nos dice que es. El valor de venta. Nos dice que es el precio. Más el valor del IVA. Entonces. Digámosle. Return. Return. Precio. Más. Obtener. ¿Por qué? ¿Para qué hacer la cuenta si ya la hice arriba? Obtener valor IVA. Ahí está. ¿Va aquí un método? Puede llamar pues a él mismo también las veces que quiera. ¿Sí o qué? Entonces aquí hicimos. Obtuvimos el valor venta. ¿Qué nos quedó faltando en esta clase. ¿Qué nos quedó faltando en esta clase? Nos quedó faltando el. ToString. Entonces vamos a decirle public. Vamos a decirle public override. Y aquí le decimos que podemos override. Y aquí le decimos que podemos overridear. El ToString. Entonces cuando vayamos a hacer el ToString. Vamos a formatear. Ojo. Entonces aquí le decimos stream.format. Y vamos a decirle. Vamos a formatear. No se me enreden con esos ToStrings. Que es lo más fácil del mundo. Entonces ¿Qué quiero yo que me salga en el ToString? Vamos a mirar la salida. Aquí me toca mirar la salida para eso. Lo primero que yo me salga es que me diga. Es producto, precio, fijo, dos puntos. Eso quiero que me salga. Entonces le pongo. Producto. Producto. Precio. Fijo. Epa. Producto. Precio fijo. Dos puntos. Y luego. Lo que me va a salir aquí es que. Uno. Aguardiente antioqueño. Tarifa. Iba. Todo ese pedazo hasta el Iba es que. Es el ToString de la superclase. Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle. Luego. Quiero que me escribas una variable cero. Y esa variable cero ¿Quién es? Esa variable cero es. Le decimos. Base. Punto. TubeString. ¿Y qué estamos involucrando? Le estamos diciendo que al constructor. A este TubeString a su vez. Está usando el TubeString de la superclase. Primero. Luego el Iba. ¿Qué quiero que haga? Que salte de línea y que ponga un tabulador. Ah sí. Yo quiero que salte de línea y que ponga un tabulador. ¿Y luego qué? Y luego me salga la palabra precio. Vamos a colocar aquí la palabra precio. Y luego de la palabra precio me coloque unos punticos. Ahorita los cuadramos. Unos punticos. Y luego de los punticos quiero que haya dos puntos espacio. Y después de dos puntos espacio quiero que me aparezca el signo número. Signo pesos. Y después del signo pesos ¿qué quiero? Quiero que me aparezca el precio del artículo. Y el precio del artículo va a ser la variable 1. Y esa variable 1 ¿quién es? Esa variable 1 es. Vea como lo voy armando. Esa variable 1 es la variable precio. Ahí está. ¿Hasta el momento entendido? ¿Hay un tabulador que puede ver si se den el precio? No. No hay un tabulador. Pero si observáis. Los números están alineados a la derecha. Eso no es un tabulador. Es que los números están. Ahora ¿cómo hacemos que los números estén alineados? Un programador es más muy buen observador. Buena por esa. Le vamos a decir que este precio. Ojo pues ¿cómo le voy a decir? Que me lo imprima. Si yo le digo coma 12 ¿qué significa? Que se va a utilizar 12 caracteres alineados a la derecha. Esos 12 caracteres me le vas a dar formato de número. O sea N. Y ¿tiene decimales o no tiene decimales? No tiene decimales. Y no me le vas a poner decimales. Entonces le dices N0. Y listo papito. Ahí ya está el precio. Luego ¿qué le decimos? Ahora luego le decimos que salte de línea. Y que ponga otro tabulador. Y después ¿qué me ponga? Que me ponga la palabra valor IVA. Listo. Entonces yo le coloco aquí la palabra valor IVA. Ahora y cuando las líneas están tan largas. No se recomienda nunca. Que una línea sea tan larga en programación. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a empalizar esta línea. Voy a partirla. Aquí este string. Lo parto. Le digo precio. Después del precio. Quiero que me aparezca la palabra valor IVA. Ahí está. Entonces aquí me queda más fácil incluso para cuadrar los punticos. Después que me aparezca la palabra valor IVA. Después de la palabra valor IVA. ¿A qué quiero yo? Que me aparezca el signo pesos. Y que ya me aparezca la variable número 2. La variable número 2 ¿qué va a ser? Va a ser el método obtener valor IVA. Pero ¿cómo quiero que me escriba ese valor de IVA? Quiero que me lo escriba en 12 caracteres. Con formato de número con cero decimales. Que tiene todo el sentido del mundo. Luego ¿qué hacemos? Un salto de línea y un tabulador. Y seguimos para abajo. Luego ¿qué quiero? Quiero que me aparezca la palabra valor venta. Que sigo aquí. Y valor venta después unos puntitos. Y después de esos punticos quiero que me aparezca el signo pesos. Y sería la variable número 3. La variable número 3 ¿quién viene siendo? La variable obtener valor venta. El método obtener valor venta. Perdón. Y el método valor valor venta quiero que me lo imprima. En 12 caracteres. Póngame aquí la comilla para que esto deje joder. Váme lo vas a imprimir en 12 caracteres con formato numérico cero. Y listo. Yo creo que ahí ya acabamos. Allí hicimos el tubestream de la clase. Obtener. Ya hicimos todo completico. ¿Qué nos queda faltando de la clase? Producto precio fijo. Nada. Ya tenemos todo. Si miramos el diagrama de clases. Aquí ¿qué tenemos? Producto precio fijo. Ya tenemos el constructor, el tubestream, todo. Ahora sí, mis queridos muchachos. Ya sí podemos probar. Entonces aquí en la clase program. Vamos a decirle. Que de la clase producto. Ah, pero de la clase producto no. De la clase producto. Precio fijo. ¿Qué fue lo que nos dijo el programa principal que hiciéramos? Que de la clase producto precio fijo. Aquí está. Vamos a crear el primer producto. Verá que esto es tanto así que yo debería poder copiar esto. De la clase producto precio fijo. Vamos a hacerle por acá. Vamos a crear un nuevo producto. El nuevo producto se llama Guardiente Antioqueño. Que tiene una tarifa del 16. Sí. Y un precio de 23.000. Aquí me saca error. ¿Por qué? Porque como lo cambiamos a variable decimal. Las constantes decimales. Nos toca ponerle una M aquí al fondo. Ya deja de sacar error. Qué belleza, ¿cierto? Una línea muy larga. Entonces como esta línea es tan larga. Pongámosle aquí. Nos queda mejor así. ¿Sí o qué? Ahí está. ¿O no? Ahora. Vamos a imprimirlo derechito. Enseguida le ponemos el for each. Vamos a probar si es verdad. Yo aquí le podemos decir console. Punto. Epa. Console. Punto. WriteLine. Vamos a decirle que nos imprima el objeto pro uno. Ahí está. Y después hagámosle una pausita. Console. Punto. Rikki. Ahí está. Señores. ¿Qué dicen? ¿Nos va a salir bien o mal? Este es el momento cuchi-cuchi. Vamos a probar. Play al proyecto. Alicen el tarán. ¡Tarán! Ahí quedó. Quedó perfecto. Vea. Dice producto precio fijo uno. Aguardiente antioqueño. Tarifa de IVA. Estamos volados en punticos en la tarifa de IVA. Quitémoselos. Hay que quitarle cuántos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve punticos. Quitémosle los nueve punticos. Esos se los quitamos en el constructor de la clase de producto. Nueve. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Sí. Podría ser un método que me haga eso. Una función. Sí. La podemos hacer. Pero. Más luego. Ay. Bueno. Me comí. Se me fue la mano. Pongámosle unito más. Ahí quedó. Ahí quedó. Vea. Entonces vea cómo aparece. Analicemos. Vea que ese porcentaje. Ese dos puntos P. Lo que hace es que. Vea que realmente la variable que contiene es punto dieciséis. Pero fue mostrada como dieciséis por ciento. Porque es el formato. Vea que los números están religiosamente alineados a la. A la derecha. Y si observáis. El precio es veintitrés. Nos dijimos que valía la botella sin IVA. Como paga un IVA. Entonces de IVA paga tres mil seiscientos ochenta. Y el cristiano. Termina sacando de su bolsillo. O sea. Veintiséis mil ocho. Seiscientos ochenta. O sea. Que cada que tome un guaro. Usted le está dando un sorbito a Santos. Ahí está. ¿Sí o qué? Santos en tu nombre. Dieiséis. Llévelo. Ahí está. ¿Sí o qué? Muy bien señores. Sigamos. Ahora. ¿Cómo? Sí. Ya voy. Ya voy. Antes de eso mis muchachos. Recuerden que aquí el enunciado. Vea que estamos haciendo. Vea que el enunciado dice. Dice. Usted debe implementar el diagrama de clases. Y hacer la prueba con este. O yo estoy diciendo con otro. Con este. Con este que con este programa principal. Y debe darle una salida similar a esta. A ver. Aquí el último punto viene debajo de qué. De la T. Se dan cuenta que los dos puntos están debajo de la T. Aguardiente Antioqueño. A ver si sí lo hicimos así. Ay no. Nos queda faltando ahí dos punticos. Pues como yo soy obsesivo. Pongámosle los dos punticos aquí. Y pongámosle en el otro TubeStream. Ya te muestro el código. Dos acá. Dos acá. Y dos acá. Ahí ya no es parecida ni siquiera. No que la salida es exacta. A lo que está en el enunciado. ¿Sí? ¿Ya os dais cuenta? Bueno. Pero no solamente hay un producto de precio fijo. Si observáis el enunciado. También nos dice que hay otro producto. ¿Qué es el RON? Entonces vamos a poner aquí el RON. También si copio esta línea. Y la pego acá. Vean qué belleza. Producto precio fijo 2. Aquí la única diferencia es que me saca error por esta constante E. Porque es una constante decimal. Y las constantes decimal deben de tener la M al final. Vean que con eso tiene. ¿Listo? Entonces vamos. Aquí tengo un problemita yo con la identación. ¿Cómo es la cosa? ¿El me lo autoidenta? No. Este. El autoidentador de NetBeans si es mejor que el formateador de código de NetBeans es mejor que el Visual Studio. Vamos a imprimir el artículo 2 a ver si es verdad. Console WhiteLine Producto 1. Y Console WhiteLine Producto 2. Vamos a ver cómo sale. Play al proyecto. Tarán. Una belleza. ¿Sí o qué? Ahí dice. Producto precio fijo 2. RON Medellín. Ahí nos aparece. Precio 25 mil. IVA 4 mil. Paga 29 mil. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La que lo vamos construyendo paso a paso. Ahora. El enunciado. Si os dais cuenta. Me está dejando un renglón entre artículo y artículo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Es por qué? Es porque aquí en el ToString. En el ToString de la clase Producto Precio Fijo. ¿Qué nos quedó faltando? Al final. Le podemos decir que. Salte de línea. Y si ya lo pruebo. Ya si me quedó idéntico a como está el enunciado. Es observación. Que observar los detalles. Listo. Ahora sí. ¿Qué código me dijiste que te mostrara? Perdón. La clase Producto. Ok. Vamos a poner aquí la clase Producto. ¿Cómo? Listo. Ahí está. Entonces listo. Ya implementamos la clase Producto Precio Fijo. ¿Está claro para todos cómo hicimos? Bueno. Para que ustedes ya quieran la destreza y lo puedan hacer. Tienen que estudiar. Eso hay que estudiarlo. Ahí hay mucho concepto de programación orientada a objetos. Vamos a implementar ahora la clase Producto Precio Variable. Entonces vamos a irnos acá. y ya vamos con la otra clase que es la clase Producto de Peso Variable. Vamos para acá. Entonces vamos a venir aquí a nuestro explorador de soluciones. Y aquí en mi explorador de soluciones vamos a crear otra clase. Vamos a agregar clase. La clase la llamamos Producto. Producto. ¿Cómo se llama? Peso. Variable. Ok. Vamos a agrandarle un tantito. ¿Qué dijimos de la clase Producto Peso Variable? ¿A quién le hereda? Le hereda a la clase Producto. Ahí tenemos. ¿Qué atributos tiene la clase Producto Peso Variable? Tiene una cantidad doble, un precio por unidad de medida, este si lo manejamos decimal, y una unidad de medida que es String. Vamos a hacerle. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene los atributos privados. String. Se llama unidad de medida. Unidad de medida. También tiene precio por unidad de medida. Esto es private. Decimal. Precio por, ¿cómo se llama? Precio por unidad de medida. Por unidad de medida. Y el otro atributo que tiene, tiene otro atributo privado, que es un atributo, este lo manejamos doble, que es la cantidad. La cantidad vendida de este producto. Ahí está. Después de que definamos los atributos privados, vamos a definir las propiedades. Eso es muy fácil. Vente, nos paramos aquí. Recuerda, presionamos Control-R y luego la E. Y él aquí nos dice, ¿cómo lo vamos a llamar? Producto. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué me quedó mal? Control-R, Control-E. Ahí está. Precio por unidad de medida. Le damos a aceptar. Aquí nos creó ya la propiedad. Voy a cortar esta propiedad. Y lo pongo aquí abajito, pero eso es por orden. Eso es un capricho mío. Luego precio por unidad de medida. La misma. Le vamos a decir Control-R, le decimos aceptar y aplicar. Y la voy a cortar de aquí. Y la vamos a poner acá. Eso es orden. Y luego cantidad. Vamos a hacerle lo mismo. Vamos a decirle aquí Control-R y luego E. Le decimos aceptar, aplicar. Y voy a cortar este. Ah, bueno. Ahí ya quedó en orden. Listo. Tenemos cantidad. Bueno, para que me queden en el mismo orden, voy a cortarlo también, pues. Entonces, si miran, aquí ya hicimos medio, casi... Media clase es esto. Media clase es carpintería. ¿Sí o qué? Ya tenemos los atributos. Perdón. Tenemos las propiedades privadas y tenemos las propiedades públicas. Vamos a hacer el constructor. Pero el constructor de esta clase es muy parecido al constructor del anterior. Entonces, ni bobo que fuera, voy a copiarme este constructor. Voy a copiarme el constructor y lo voy a pegar acá. Eso sí. Tengo que cambiar unas cositas. Primero, el nombre. Tiene que llamarse... El constructor se llama igual a como se llama la clase. Ahora, ¿qué atributos le vamos a pasar al constructor de la clase precio variable? Le pasamos los mismos parámetros de la clase base, que es el ID, la descripción y la tarifa de IVA. Pero adicional a eso, le vamos a pasar los que él necesita para crear sus atributos de precio variable. ¿Y cuáles son? Los que él necesita son... Vamos a pegar acá y necesita. Él necesita la unidad de medida. También necesita el precio por unidad de medida. Y también necesita la cantidad. Ahora, una línea tan larga no se debe poner. Entonces, ¿cómo la aparto yo? La aparto donde encuentre un espacio en blanco que no me dañe como el sentido. Entonces, voy a darle un enter aquí después de esta coma. Entonces, me quedo así. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el constructor. El constructor tiene ID, descripción, tarifa de IVA, unidad de medida, precio por unidad de medida y cantidad. Los tres primeros se los mando al constructor de la clase base. Los anteriores se los tengo que cargar. Los atributos propios de él, ¿cuáles son? Son, unidad de medida. Entonces, le digo, dis unidad de medida, hágalo igual al parámetro unidad de medida. Y de forma similar hacemos los otros dos. A dis precio por unidad de medida, precio por unidad de medida, hágalo igual al atributo precio por unidad de medida. Al atributo cantidad, entonces le decimos a dis cantidad, hágalo igual a cantidad. Ahí está. Tarán. Ahí tenemos ya el constructor. Luego, ¿qué nos queda faltando hacer? Los override. Vamos a hacer los override. Entonces le decimos public override y nos aparece la lista de lo que podemos override-ear. Primero, el IVA. ¿Cómo obtenemos el valor del IVA de un producto de peso variable? Vamos a decirle aquí return y vamos a mirar las reglas de negocio. Entonces nos dice que el IVA es precio por unidad de medida por cantidad por tarifa de IVA. Fácil. Entonces le decimos return. Precio por unidad de medida. ¿Sí o qué? Por cantidad. Por aquí le decimos precio por unidad de medida por cantidad por tarifa de IVA. Aquí tenemos todo menos la tarifa de IVA. La tarifa de IVA es heredada. ¿Sí o qué? Entonces aquí le decimos por tarifa de IVA la propiedad. Vea que es la T mayúscula. Si observáis este me está sacando error porque estamos multiplicando un decimal con un doble. Él no me deja hacer la vuelta. Toco hacerle casting a la variable. Aquí le vamos a hacer casting a la variable cantidad. Vamos a hacerle casting para que nos la vuelva decimal también. Entonces le decimos aquí decimal y haciéndole esto ¡Epa! ¿Cómo es la cosa? No lo hice mal. A ver. Precio por unidad de medida es decimal. Ah no, es que la tarifa de IVA también es también es decimal. Entonces también castigamos esta. Ahí sí. para que todo me quede en decimal que estoy haciendo. Las dos variables que no son décimas las casteo décimas. Listo. Ahí tenemos cómo se obtiene el valor del IVA. Ahora hagamos el otro override public override y ya es obtener valor venta. Y esto es muy sencillo. No es sino mirar el enunciado para ver las reglas de negocio. ¿Cómo se obtiene el IVA? Entonces dice ¿Qué es? El precio de venta es ¿Qué? Valor de la venta precio por unidad de medida por cantidad más el valor de IVA es precio por unidad de medida por cantidad más el método obtener valor IVA. Para que esto se deje hacer tenemos que castear aquí esta cantidad a decimal y listo mis señores ya tenemos cómo calculamos el valor venta y el valor IVA. ¿Qué nos queda valdando? El tube stream pero el tube stream de este es muy parecido al tube stream del otro. Entonces ¿Qué? Ni bobo que fuera lo copio. Entonces vamos a copiar este tube stream requisito vamos a copiarlo en este otro tube stream aquí le decimos public override aquí ya que nos queda pendiente por override real el tube stream vamos a pegarle lo de allá entonces vean que el tube stream de este es similar vamos a mirar aquí la salida a ver cómo vamos a construir este tube stream este tube stream nos dice que qué debemos de ponerle tarifa de IVA después de tarifa de IVA coloquemos la palabra unidad de medida entonces luego de tarifa de IVA ya no viene precio sino que viene es unidad de medida unidad de medida sí o qué obviamente la unidad de medida no tiene el símbolo pesos y como es una variable stream no le pongamos toda esta joda viene unidad de medida ya después de la palabra unidad de medida que le vamos a poner viene la palabra cantidad entonces vamos a poner aquí y luego viene la palabra no va a dañar esos dos porque los dos me hacen falta después viene la palabra cantidad eso la cantidad no le voy a colocar el signo pesos esta es ya la variable 2 pero la cantidad si la vamos a hacer alinean 12 caracteres y la cantidad esperemos aquí como estamos diciendo que sea la cantidad epa la cantidad a ver por aquí ah listo después le decimos que la cantidad la vamos a colocar en formato numérico pero con tres decimales si dan cuenta de esto vea numérico con tres decimales ahí está luego de la cantidad que vamos a hacer luego de la cantidad vamos a colocar el precio por unidad de medida ese nos falta luego de la cantidad colocamos precio por unidad de medida listo vamos a hacerle precio por precio por unidad de medida precio por unidad de medida y este viene siendo la variable número esta viene siendo la variable número 3 esta viene siendo la 4 esta viene siendo la variable 5 precio por unidad de medida si lo estamos haciendo con el símbolo de pesos numérico 12 decimales listo ahora que cambiamos primer parámetro es el tubestring segundo parámetro es la unidad de medida entonces aquí ponemos la unidad de medida siguiente parámetro es la cantidad entonces vamos a poner aquí la variable cantidad siguiente parámetro el precio por unidad de medida entonces vamos a poner aquí el precio por unidad de medida y después que sigue ya si sigue el valor del IVA y obtener valor venta como esta línea me quedó tan larga yo le puedo dar un enter aquí donde yo quiera listo señores siendo así creo que si no nos hemos equivocado ahí ya nos quedó el tubestring melito para el ah bueno aquí nos quedó producto precio fijo estos son son coletazos del copie y hay que hacerlo bien hecho vamos a cambiarlo por producto precio variable si o que mis señores entonces si observáis así ya debe quedar bonito para poderlo probar en el programa principal creémonos algunos artículos de precio variable que los tenemos aquí en el enunciado para ir reconstruyendo que son dos productos el tres y el cuatro vamos a probarlos de una vez los dos si o que entonces el producto cuatro aquí cambia es por porque siete mil ochocientos le decimos que es una variable de moneda pues money y este otro ah bueno de pronto el orden de los parámetros no me quedó lo mismo vamos a probar a ver tres cabano voy a borrar de aquí para allá a ver es 16 a ver que no me olvide esto alguien que recuerde esos valores punto 16 kilo nueve ochenta y siete mil ochocientos para que nos dé lo mismo tres cabano después que sigue la a es que el orden me quedó contrario pues no importa después sigue que es kilo después sigue la espérate como es la cosa después pero aquí tenemos tarifa de iva ay para que no me no 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 es que sigue primero es punto 16 parece que es que no me a ver es el id del producto después la descripción después sigue la tarifa de iva que es punto 16 después sigue la unidad de medida ahí si es que está enredado después sigue el precio por unidad de medida esos huevos que trotree siete mil ochocientos como es una constante numérica le ponemos aquí la m y después sigue la cantidad que vamos a vender de cabano que dijimos que eran cuanto era miremos otra vez si no olviden y pues ya que hice yo eran eran novecientos ochenta gramos punto noventa y ocho ahí quedó listo aquí lo que tenemos que hacer es cambiar estos dos no es necesidad de ponerle cero noventa y ocho es el equivalente usted sabe que es el equivalente de decir punto noventa y ocho es lo mismo que decir cero punto noventa y ocho listo ahí está entonces si observáis mis queridos muchachos ya creamos el producto tres y ya creamos el producto cuatro si o que ahora vamos a imprimir estos dos productos a ver si si es verdad tanta dicha producto tres y producto cuatro primero lo estoy imprimiendo así ahorita los imprimimos con el for each estamos listos o pues tarán este es el momento importante playa el proyecto y ahí nos quedó vea elegante miremos aquí la salida a ver si si nos da lo que queremos entonces aquí nos está saliendo producto de precio fijo uno aguardiente toqueño ron eso ya a ver si vea acá no aquí nos está saliendo unidad de media kilo cantidad 980 gramos entonces aquí decimos precio por unidad de media 7800 entonces si 7800 gramos valen si el kilo vale 7800 el IVA de 980 gramos es 1123 y el valor de venta es 1867 si comparamos aquí nos está dando 1223 y 1867 por ende asumimos que vamos bien si o que y ya implementamos dos ya implementamos dos tres clases de cuatro vamos bien si o que ahora vamos con el siguiente el siguiente es la clase más fácil pero es la que ustedes más se enredan vamos a hacer ahora porque los mata se arreglo ahí ven ese arreglo ahí y se paniquean o pues vamos a ir ahora con la clase producto producto compuesto entonces vamos a venir acá a mi explorador de soluciones y vamos a crear una nueva vamos a agregar una nueva clase y esta clase la vamos a llamar ¿cómo la llamamos? perdón es producto compuesto producto compuesto ok esta clase producto compuesto también hereda de quién también hereda de la clase producto ¿sí o qué? ahora ¿qué atributo tiene la clase producto compuesto? tiene un atributo privado ojo pues lo que va a hacer aquí tiene un atributo privado ¿de qué clase? de la clase producto pero es un arreglo entonces por eso le ponemos esto ¿y cómo se llama ese atributo privado? se llama productos ustedes vean que tiene sentido un atributo ¿qué tiene? tiene un atributo de la clase tiene un atributo que es un atributo que se llama productos ¿de la clase qué? tiene una de la clase y es un arreglo de la clase producto vamos a crearle lo mismo de igual manera vamos a crearle la propiedad entonces le decimos aquí control e control e ¿cómo es? control e control e y aquí nos dice que creemos la propiedad aceptar aplicar muy bien entonces mira lo que ahí tienen ay pues pucha yo hice otra cosa es que internal no eso no es no es la propiedad era ¿cómo es la cosa? me paro aquí es control r e ahora sí estaba haciendo hice otra cosa e porque me sale internal es una property que yo quiero pero espere que me está a ver privey producto de la clase de productos bueno será que me la igual me hace que dice ve no me ha dado cuenta que me le pone la palabra internal ¿por qué me lo hace así? no sé pero mire voy a cambiar otra cosa a ver si aquí no contaba con eso voy a coger una propiedad cualquiera a ver si es que no me la deja hacer así vamos a decirle aquí no usted cacharrea entonces de la clase vamos a crear una clase que es de la clase producto que devuelve un arreglo que se llama esta propiedad se va a llamar producto que esto lo puedo hacer yo a mano es que es porque utilizo la herramienta la propiedad se llama productos con la p y aquí le decimos return productos y aquí le decimos que a productos hágalo igual al value ve no sé por qué me la manejo con la palabra internal me corchó bueno pero ahí funciona igual todo lo que ustedes hacen ahí con los métodos abreviados es porque él me está escribiendo código pues yo lo puedo hacer a mano todo si quiero hagámoslo así para no para no complicarnos con el internal ¿qué nos queda faltando? el constructor entonces este constructor como yo no soy bobo voy a copiarme el constructor que tengo de la clase producto precio fijo y lo voy a pegar acá este se llama producto compuesto entonces simplemente ¿qué hacemos? le decimos que este está recibiendo de la clase producto un arreglo que se llama productos o sea lo pasamos como arreglo de una vez entonces aquí le decimos adisproductos adisproductos hágalo igual al parámetro productos ahí está ahí está ya el constructor ¿verdad? que en el constructor le estoy pasando un parámetro el parámetro del constructor es un arreglo de la clase producto ¿qué nos queda faltando ahora? ya implementar nos queda implementando implementar los overwrite entonces aquí le decimos public overwrite y aquí me aparece la lista de todo lo que yo debo hacerle overwrite IVA entonces vean como es de fácil y ustedes se enredan ¿cómo dijimos que era el IVA de un producto compuesto? la suma de todos los otros IVAs entonces ¿qué tengo que hacer? un ciclo que me recorra ese arreglo de productos sumando los IVAs ¿cómo le hacemos? primero declaremos una variable decimal llamada que se IVA puede ser y ahorita igual a cero y esta variable ahorita es el acumulador ¿qué necesito yo? recorrer ese arreglo de productos ya sabemos que un arreglo ¿cómo lo podemos recorrer fácilmente? for each es muy bueno el for each porque el for each yo no sé cuántos elementos tiene el arreglo puede ser un producto compuesto de una ancheta grande 50 productos o puede ser un compuesto solamente de dos cositas del champú y del acondicionador ¿sí o qué? entonces vamos a decir for each o rince es que ese ya tampoco se usa entonces le digo for each bar entonces aquí voy a tener una variable que llama producto in ¿en qué arreglo? en el arreglo productos ¿qué vamos a hacer? vamos a decirle que a la variable IVA llévele lo que tiene la variable IVA ¿más qué? este más igual están familiarizados ese más igual es lo mismo que decirle IVA llévele lo que tiene IVA más creo que esta operación es más rápida en términos de procesador porque la hace binaria la hace moviendo un bit entonces le dice IVA más igual ¿cómo tengo? le digo producto punto y vean esta belleza me aparecen todos los métodos heredados de producto ¿y cuáles son los métodos? ¿será que yo le puedo decir productos? ah no productos no producto punto y aquí me aparecen todos los métodos descripción ¿y cuál le dirá? obtener valor IVA entonces ¿qué me hará este método? me obtiene el valor IVA de ese producto por cada interacción del ciclo que hace me suma el IVA al final en la variable IVA ¿qué obtengo? el valor de IVA de toda lancheta entonces ¿qué le decimos? return la variable IVA y sale para pintura listo el override de obtener valor IVA ahora hagamos el otro override es muy similar el del precio entonces le decimos public override y ya le decimos obtener valor venta como es tan parecido ni bobo que fuera yo voy a copiar esto voy a pegarlo aquí y ya no voy a decirle que es el IVA sino voy a definir una variable llamada valor venta y vean esta maravilla cambié el nombre de la variable ustedes se dan cuenta que hay aparecido un cosito rojo si yo le hago click en el cosito rojo o le doy entonces ya me dice cambiar el nombre de IVA a valor venta y me lo cambia de ahí para abajo listo es muy útil cuando yo tengo que nombrar tengo 500 veces de ahí para allá me lo hacen todos ahí está entonces yo le digo valor venta entonces ya no le decimos obtener valor IVA este si no es capaz de cambiarlo sino que le decimos obtener valor que venta entonces como es el valor de venta de una ancheta la suma de todas las ventas de la ancheta si la regla de negocio me dice y súmele un 5% ah pues le sumo un 5% por la ancheta pues porque ahora el celofán el papel pues la canastica no sé normalmente eso lo cobran eso no es gratis listo ahí está que nos queda faltando el tuestrin si o que nos queda faltando el tuestrin de esto entonces digámosle public override ya solamente nos queda por el tuestrin entonces ojo miremos como sería el tuestrin de este producto compuesto según la salida según la salida nos debe demostrar la palabra nos debe mostrar que la palabra nos debe mostrar nos debe mostrar tarifa de IVA hasta aquí es el consultor nos debe mostrar los componentes y luego nos debe mostrar el valor de IVA y el valor de venta aquí el problema en los componentes porque es un resultado que recorrerlo entonces para poder recorrer eso vamos a hacer lo siguiente antes de hacer el return base vamos a tener aquí una variable stream que se llame componentes y la variable de componentes voy a inicializar la vacía si o que y con el mismo for each que vamos a hacer vamos a cargar los componentes entonces la variable de componentes que le vamos a decir le vamos a decir que los componentes a componentes llévele lo que tiene la variable componentes más al producto y como jalamos la descripción de un producto hay una propiedad que se llama descripción que como es una propiedad heredada la puedo usar en este método y después de eso que hacemos saltamos línea y aquí yo no sé cuantos tabuladores hay pero aquí hay varios tabuladores y o que pongale uno dos tres cuatro yo creo que hay más o menos cinco tabuladores tirémosle al arepaso y si no son cinco tabuladores pues si no son cinco tabuladores ah no pero espere que miento si salto de línea y cinco tabuladores para dejarlo listo para el otro o como lo hacemos espérate es que yo quiero que me aparezca no 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 es que me escriba salto de línea tabuladores vamos a ver cinco tabuladores uno dos tres cuatro cinco tabuladores vamos a ver si así funciona si o que eso solamente era para calcular ahora como este tube stream está más o menos parecido al otro ni bobo que fuera voy a copiarme el tube stream de aquí y este tube stream vamos a armarlo así entonces aquí ya no es producto precio fijo sino producto que es lo que decir producto a ver aquí incluso me quedó mal el enunciado es que producto personal si bien problema es del copy paste vamos a decirle producto compuesto está malo el enunciado vamos a arreglarlo voy a no ponerle aquí hay una cosita aquí también que ahorita no me gustó era que este por un precio por unidad y media me quedó la palabra kilogramo muy fea listo ahí está producto compuesto entonces que dice el producto compuesto debe decir tarifa diversa debe decir luego la palabra componentes entonces vamos a cambiar esta palabra precio la vamos a cambiar por la palabra componentes si o que y luego de la palabra componente ya no viene el signo de pesos sino que viene que viene el primer parámetro y el primer parámetro es que es una variable stream entonces le quitamos esto ahí está si o que entonces componente entonces aquí cambiamos la palabra precio por la variable componentes que la acabamos de armar ahorita y ahí obtener valor IVA y obtener valor Venta nos va a funcionar mal por una cosita pero bájalo así enseguida lo arreglamos ahí está si o que ya con esto terminamos la clase producto compuesto vamos ahora al programa principal entonces el programa principal ya si fue va a ser prácticamente todo que le vamos a decir que de la clase producto vamos a crear un arreglo para la ancheta entonces creemos la ancheta con todos los productos anteriores entonces vamos a crear de la clase producto vean que aquí estamos creando un arreglo de la clase abstracta el arreglo como se llama producto sancheta y la clase producto sancheta como está compuesta por producto 1 producto 2 producto 3 y producto 4 es una forma pues de armar un arreglo facilito listo ahora ahí si le decimos que la clase producto compuesto ahora de la clase producto compuesto vamos a crear el producto 5 y el producto 5 se llama ancheta don ebrio y este producto de que está compuesto tiene un IVA de 16 y está compuesto con la variable productos ancheta que la acabé de definir acá y ahí quedó el producto 5 ya que nos queda imprimamos el producto 5 listo señores sonido de redoblante y probemos a ver si funciona play al proyecto taran ahí está ancheta don ebrio entonces nos dice tarifa IVA 16 dice IVA componentes aguardiente o que ve si eran 5 tabuladores si le pegamos a la marrana componentes aguardiente o que rome y cabano y queso holandés si yo quisiera ser más bacano podría colocar incluso la cantidad cuánto es la cantidad de cada componente si o que queso holandés por tantos gramos si o que queda más bacana queda más bacana si o que la cosa pero bueno ahí se los dejo de tarea ahora si ustedes fijan que tengo de malo tengo de malo que me está dejando aquí un renglón después de que es holandés si se dan cuenta no no es por el tabulador entonces como yo soy obsesivo digo yo quiero quitarle espacio ¿sabe por qué? porque como él al final siempre le está sumando un tabulador y le está sumando 5 caracteres si o que ¿cómo hacemos para solucionar eso? fácil le decimos que a la variable componentes llévele lo que tiene la variable componentes punto substring ¿si o que? y vamos a decirle que este componente que le va a llevar ¿cuánto substring? le vamos a decir que es el mismo componente es punto punto length o sea me da el tamaño menos ¿cuántos caracteres le voy a restar? 6 caracteres vamos a ver si me sale este experimento no sé ¿hay que le estamos diciendo? que le bote los últimos 6 caracteres vamos a probar a ver play hijo de pucha lo bote fue todo ¿si o que? no 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 mala cosa mala cosa así no es así no es vamos a probar entonces ¿sabes que substring tiene? vamos a ver vamos a ver este no no me salió el experimento substring tiene start index aquí le digo desde la posición y la longitud yo creo que está mal es desde la posición cero ahí si le decimos epa yo aquí lo hice mal desde la posición cero vamos a decirle que es componentes punto length menos 6 caracteres marcia ahorita si ya camina listo play al proyecto y ahí si ya quedó melito le estamos quitando los últimos 6 que le estamos adicionando por cada vueltica del for each señores quedó incluso mejor este que el enunciado el enunciado tiene un errorcito ahí está señores si os dais cuenta hemos hecho ya el ejercicio de los compuestos es un ejemplo muy interesante para entender lo que son las herencias las composiciones los tubestrines los constructores heredados es todo por este ejercicio si le ha gustado denle dedito arriba